Hace ya tanto tiempo Estar sin tu amor, porque estar sin tu amor, sería la muerte. Y dime tú, ¿qué puedo hacer para olvidarte? Si estás en mí y en cada cosa que tocaste, ayer te vi en esa flor que me dejaste. Te oí reír y entre mi llanto, quise hablarte. Te llamé y no hubo respuesta, pregunté a la noche, pero no contesta. Y lloré, extrañando tus besos, no puedo olvidarte, y está frío mi lecho. Hace ya tanto tiempo, vida mía, que no escucho tu voz, tu risa alegre. No quiero ni pensar que me olvidaste, porque estar sin tu amor, porque estar sin tu amor, sería la muerte. Dime tú, ¿qué puedo hacer para olvidarte? Si estás en mí y en cada cosa que tocaste. Te oí reír y entre mi llanto, quise hablarte. Te llamé y no hubo respuesta, pregunté a la noche, pero no contesta. Y lloré, extrañando tus besos, no puedo olvidarte, y está frío mi lecho. Hace ya tanto tiempo, vida mía.